... ... Ritmo futbolístico, reencontrarse, hablar el mismo idioma con sus compañeros, pero no pudo hacer. Y aquí está la magnífica conquista. Miren, saca el disparo, tremendo el disparo, golazo, no cabe la menor duda, Sacha Lima, excelente el jugador, dedicándole a su esposa esa magnífica conquista en los ocho minutos nada más del segundo tiempo que se hacía presente para lograr la apertura del marcador. Ahí está el disparo. Y otra vez vamos a ver desde la cámara de arriba, porque despeja nada más el zaguero central, llega a los pies de Sacha y se escapa con el balón. Jugada totalmente individual. Claro, como que estaban cerrados los espacios, el universitario quería jugar al pulvito. Miren, está ahí. Mete al centro, despeja la defensa, agarra a Sacha, Sacha aprieta al senador, cuida la línea que le viene en el centro, levanta la cabeza, mide el disparo y al fondo. A dormir el balón al fondo de los violines, victoria para festejar, para saltar, para abrazarse. Despeñados, porque llegó tarde al pulvito, para decirlo de la manera pintoresca. ¡Qué holazo! Importante y oportuna intervención de Sacha Lima. A los ocho minutos del segundo tiempo. Entonces parece que aumenta la bada del universitario. Trastarilla Sacha, manda a la derecha en diagonal. Difícil para Joel Sayas. Un golazo de gran captura. La emoción en la afición deportiva, en la hinchada local. Después de esta jugada, que es colectiva, vean ustedes, ¿quién la va a marcar? Sacha Lima, que se llevó a toda la defensa, incluido arquero, y definición de esta forma. Así, magnífica, de Lexi Strong, el Six Visterman, para poner las cifras, dos a cero, a favor de universitario. Minuto 42, el complemento a tres del final. Ya a San José le restaba muy poco por hacer, con algunos jugadores, que sin lugar a dudas, brillaron por su ausencia en cuanto a fútbol se refiere, ¿no? Real Potosí, que trata obviamente de mantener esa condición siempre de equipo casi invencible, jugando como local el equipo potosino. Pero aquí tomaba el segundo gol por parte de la gente universitario. Sacha Lima marcaba, como ha marcado otros goles ya para el equipo de la U. Ese era el gol del empate, Sacha Lima, entonces, luego del pase de Sillero, la U que va a jugar primero en el Beni, luego como local. Antes de mantener esa condición siempre de equipo casi invencible, jugando como local el equipo potosino, pero aquí tomaba el segundo gol por parte de la gente universitaria. Nuevamente, Galindo inicia la jugada, complementa a Ronald Gallegos, asiste para Sacha Lima, y el tres a cero final, a un minuto 37 del primer tiempo, para la victoria de la U en condición de local jugando en Cochabamba. 3 a cero sobre Real Mamón. Nuevamente, Galindo inicia la jugada, complementa a Ronald Gallegos, asiste para Sacha Lima, y el tres a cero final, a un minuto 37. Aguirre, con él Lima, tocando antes Rivera, ahora sí Lima, descargando para Sissero, solo. Va Sissero, no la pudo amortiguar. Que tienen mucho roce internacional. Aguirre, con él Lima, tocando antes Rivera, ahora sí Lima, descargando para Sissero, solo. Va Sissero, no la pudo amortiguar. Él es Bolívar, y después se repuso entonces Giovanni Ibarra. Sissero. Saucedo. Lima. Responde Ibarra. Y llega... Muy seguro Giovanni Ibarra. Tiene muy buena pegada a Lima, uno de los dos mediocampistas centrales que tiene universitario, de los más destacados. La marca de Checa. La levanta, sin embargo, Lima. Salvo, ahora sigue en su primer aporte para el deportivo Quito. Lima tuvo el segundo, Juan. Una delicia, eh. Una delicia lo que hace Lima. Cuánta técnica para pegarle a esa pelota. Qué buena lectura. Antes de que le llegara la pelota, él ya sabía perfectamente qué iba a hacer. Muy buen intento de Lima. Empiezan a crecer los mediocampistas. Probó ahora desde lejos Lima. García, donde la retuvo, pero la mandó al córner. Corner para que se desplace. Estas pueden transformarse en las acciones en las que el estudiante saque provecho. Tiene que tener decisión. 25 minutos. Allí resalto, eh. A ver a quién le tira la pelota, la quiere Dos Santos. Así va el centro. Salvar con Lima. Tiene que tener decisión. 25 minutos. Allí resalto, eh. A ver a quién le tira la pelota, la quiere Dos Santos. Así va el centro. Salvar con Lima. Primera. Sacha Lima. Allí va Sillero. Mariano Cuscar. Primera. Sacha Lima. Allí va Sillero. Mariano Cuscar. Este es Saucedo. Primero jugaba Lima. Offside. Derriba Enrique. Este es Lima. Probó al arco Lima. ¡Fabio! En dos tiempos la contiene el arquero de Cruz Aido. No salió el rebote para donde estaba Sillero con ventaja que estaba habilita. Este es...